Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Continuamos el sol de la tarde, bueno hoy si nos sentimos orgullosos que dos invitados hemos tenido en la tarde de hoy. Hoy presentamos al país, la República Dominicana debe sentirse distinguida con la presencia en nuestro suelo de nuevo de don Fernando, lo voy a leer don Fernando. Fernando Guanacumi, Guanacumi Mamani, para no equivocarme, es canciller del gobierno boliviano en la presidencia de Evo Morales. Y jugó un rol trascendente en conversaciones que se protagonizaron en República Dominicana con Venezuela. Y hoy nos distingue en este espacio. Bienvenido don Fernando, gran placer tenerle en esta escena. Contento, ahora los veo en vivo y en directo aquí, porque a través de las redes sociales, yo los he visto en los temas candentes, provocativos, que van tocando en programa tras programa. Y yo los vi y de pronto pues acá nuestro amigo Virgilio nos invita y los tengo en vivo y en directo. Nosotros felices, ayer cuando nos enteramos de que usted estaba en el país, nos sentimos orgullosos de tener la oportunidad de compartir con usted esta escena, porque usted es profesor, universitario, académico, escritor, libros importantes como El Buen Vivir, Vivir Bien, y otros temas. Pero, profesor... Te voy a dar para que... Gracias, gracias. Aquí está, aquí está. Atención estos muchachos, ¿van a trabajar hoy o no van a trabajar? Aquí está el libro, lo ponemos en un momentico de nuevo. Mire, yo sé que mis compañeros quieren hablar del golpe de Estado, que usted tuvo, era canciller. Me imagino que tuvo que salir huyendo también, como salieron los demás, pero... Todo el mundo. Señor embajador, ¿cuál es su valoración de la democracia en nuestros países? Entonces, ¿está en peligro la democracia? ¿Hay otra forma de vivir? ¿Hay otra forma de gobierno con la que podamos pensar o aspirar? El continente que hoy denominamos América tiene un nombre, Abiyayala. ¿Abiyayala? Abiyayala. Este continente se llamaba Abiyayala. Abiyayala es un término de la nación cuna, que vive en Panamá, entre Panamá y Colombia, y ellos lo denominan a su territorio Cunayala y al continente lo denominan Abiyayala, la casa grande, o tierra en plena madurez. Entonces, mire, aquí vivimos, no recientemente, sino de hace miles de años, naciones ancestrales, milenarios. Y cada nación tiene su propia característica, no solamente de identidad cultural, sino de lógicas de relacionamiento, solución de temas, organización, etc. Entonces, hay características particulares. Por ejemplo, el Caribe tiene una expresión particular. Los Andes tienen una expresión particular. La Amazonía tiene una expresión muy particular de organización por el medio que se relaciona. Entonces, cada uno de nosotros tiene un proceso característico. Por lo tanto, las expresiones de lo que nosotros podríamos llamar democracia, está enriquecido por esas particularidades de las identidades. Por ejemplo, en los Andes, nosotros estamos bastante arraigados a la Pachamama, a la madre tierra. Por lo tanto, nuestra solución no solamente pasa por un buen raciocinio, sino también por un buen relacionamiento con la madre tierra. Entonces, la democracia que se ha ido generando en los pueblos, por ejemplo, en Bolivia hemos generado una democracia no solamente representativa, sino participativa y comunitaria. ¿Qué significa esto? No solamente delegamos a las autoridades, sino nosotros acompañamos a nuestras autoridades. En la toma de las decisiones. En la toma de las decisiones. Acompañamos, no por momentos. No lo delegan, sino le acompañan. Acompañamos. ¿Y acompañamos de qué manera? Con nuestros usos y costumbres. En este caso, por ejemplo, desde ya del ascenso del 2006 del presidente Evo Morales, las organizaciones sociales, pueblos indígenas, acompañan en las decisiones y tomas de políticas públicas en las decisiones importantes. Entonces, esta característica es un fortalecimiento a la democracia. Hay una democracia, obviamente, desde la experiencia de los pueblos, pero que se enriquece por la particularidad que tiene América Latina. Entonces, en ese contexto, si nosotros hoy habláramos en el mundo de un debate que es democracia, encontraríamos la riqueza del aporte en Latinoamérica, en los pueblos, a la democracia en general. Entonces, esta democracia debería ser promovida, ¿por qué? Por esa característica también, que no solamente es una experiencia momentánea, es milenaria. Pero usted da una explicación muy filosófica, profesor, don Fernando, señor embajador. Pero cuando yo le hago la pregunta, voy a la parte quizás más simple, y yo hago acopio de la explicación que usted da, muy profesional y con mucha profundidad. Pero después de usted vivir un ejercicio de salir del gobierno de la manera que tuvo que salir don Evo Morales y retornar por el voto popular como han retornado, esa expresión de la democracia, ¿qué valor ocupa, qué espacio ocupa en su valoración? Bolivia, desde el año 2006, ha vivido una enorme transformación. Bueno, desde Evo Morales ya Bolivia ha tenido primero la recuperación de la dignidad, que es algo, un valor fundamental. Recuperar sus tierras, sus valores, sus riquezas, importantizar la coca, todo aquello. Yo lo aplaudo. Imagínese, un contrato, Bolivia es productor de gas. En ese contrato, con las transnacionales, el 82% de ese contrato de gas se llevaba las transnacionales. Oye. ¿Se dan cuenta? El 18%... Un contrato leonino o leonelino, como, no sé. Un contrato asimétrico, totalmente en beneficio, en desmedro del pueblo. Las transnacionales se llevaban el 82% y en Bolivia se quedaba solo el 18%. Hoy día es al revés. Las transnacionales se llevan el 18% y en Bolivia se queda el 82%. Eso es otra cosa. Entonces, bajo estos réditos empezó a crecer en infraestructura, una economía sostenible, una economía estable, con un crecimiento importante, la calidad... Calidad de vida, reducción de pobreza, éxito. Tres millones de bolivianos pasaron de la pobreza a la clase media. Así es. Entonces, todos esos 14 años que, a la cabeza del hermano presidente Evo Morales, ha tenido réditos y resultados importantes. No lo decimos nosotros. Están los números ahí, eso es verdad. Ahí los números y las instituciones internacionales lo reconocen. Pero, en noviembre del año 2019, sufrimos un golpe de Estado. Un golpe de Estado, pero promovido por la derecha boliviana y, lamentablemente, por la organización, el secretario general Almagro de la Organización de Estados Unidos. Hoy el va ahí. Imagínense. Expliquen un poco eso, porque desde aquí nosotros lo que leemos... Pero antes de que entremos a esa parte, y yo sé que ustedes van para allá, para el momento en que se da el golpe de Estado, pero hoy están de retorno al poder. Sí, a través del voto popular. Por el voto popular. Hay ahí democracia. Democracia se resuelve, se soluciona los problemas de la democracia con más democracia. Claro. Así es. Está confirmado. Está confirmado. ¿Por qué? Cuando nosotros fuimos a las elecciones, en octubre del año 2019, Evo Morales ganó con más del 40%. ¿Y ganaba en la segunda vuelta? Por supuesto, ganamos. Pero, miren, miren cómo fue el ataque mediático. Todo ese ataque mediático. Decir, no es fraude, es fraude, y manejaron el fraude. Y encima, los delegados de la OEA dicen que sí, hubo, Almagro dice, hubo fraude. Entonces, ese golpe de Estado, porque es un golpe de Estado gestado desde la OEA, lamentablemente, empieza... No sirve para nada. No sirve para nada. No digo lo que yo digo siempre por respeto a usted, pero adelante, profesor. Pero desestabiliza. Y rompe el proceso democrático. Rompe. Entra el golpe de Estado a la cabeza de Yanine Áñez y genera un caos. Que hoy está presa. Está presa. ¿Por qué? Por corrupción, por mal manejo del Estado, apropiación indebida. Estos daños son, pues, lamentables para el pueblo boliviano. Pero después de ello, nuevamente forzamos para que llame la... A elecciones. A las elecciones. Y en octubre del año 2020, ganamos con el 55.10%. Es decir, reafirmando la decisión del pueblo boliviano en un proceso que ya lleva más de 14 años. Entonces, recuperamos. Pero lo lamentable de esta experiencia es que los organismos internacionales, como la OEA, había que, lamentablemente, ver cuál es su verdadera participación en los procesos democráticos. Para nosotros, puso en peligro. Puso en peligro toda esa experiencia de haberse levantado a todo un país en un proceso democrático. César, adelante. Embajador, señor embajador. Ex canciller. Ex canciller. Hay posibilidades de que el ex presidente Morales vuelva a ser presidente. A candidato, a aspirar. Él es el líder de su partido, realmente. O ya él le va a pasar la antocha como se la hizo y este se la pasará a otro. O quizá don Fernando, el próximo candidato, también. Explíquenos un poquito de esa mecánica. Si ya el ex presidente decidió dejar un poco, quedarse detrás o al frente de su partido, pero dejar que otra persona sea candidato. Hasta ahora, en la experiencia que nosotros hemos tenido en Bolivia, Evo Morales se constituye en el mejor presidente de Bolivia. Por los resultados. Histórico. Histórico. Indiscutiblemente. Ahora está el presidente Luis Arce a la cabeza, ya en su primer año de su segundo periodo del proceso de cambio del MAS y PSP. El presidente Evo Morales no está pensando en el año 2025, que va a ser las elecciones. No, no. Estamos pensando qué podemos hacer ahora, porque es en este momento presidente del instrumento político, del partido político. Y por lo tanto, nuestra ocupación en este momento es cómo fortalecemos, apoyamos la gestión de Luis Arce, presidente actual del Estado Plurinacional de Bolivia. En eso estamos pensando y estamos trabajándolo, recuperando primero de la crisis política, la crisis económica y ahora sanitaria, que es un reto para toda la humanidad. Bueno, a usted le ha invitado a este escenario, don Virgilio Félix, pero no ha querido interaccionar con usted. No, pero yo ahora mismo le iba a hacer una pregunta y le acabo de hacer la sella. Fernando y yo somos grandes amigos, es un enlazo de amistad con el ex canciller, y por eso inmediatamente me dijo que estaba en República Dominicana, quise traerlo al mejor escenario de comunicación que tiene este país, que es SOL y RCC. Mire, don Fernando, hay cosas importantes. Don Fernando, quería también decir, es abogado, es experto en asuntos indígenas. Ese es su legado como profesional, luego ya en experto en relaciones internacionales. Estuvo, y me gustaría hablar de la experiencia, su experiencia que me contaba, anoche hablábamos cuando llevó el problema del acceso al mar de Bolivia en la AIA. Le tocó a don Fernando ese tema, pero sobre todo quiero hablar de Runa Sur. Y quiero hablar de esa gran, gran, la vuelta a esa gran asociación de países latinoamericanos, de los hermanos latinoamericanos, que yo sé que usted está trabajando con eso, con el presidente Evo Morales. Después del golpe de Estado del 2019, en noviembre, los pueblos organizados trabajamos sobre nuevamente recuperar nuestra democracia. Y lo logramos. Y inmediatamente, una vez que se logra el resultado democrático, evidente para mostrar de que en realidad quien mentía, lamentablemente eran estos gestores a la cabeza de Almagro, y recuperamos. Inmediatamente vuelve Evo Morales a la casa, pero no vuelve solo, vuelve acompañado de organizaciones sociales de Argentina, de México, de Chile, de Perú, multitudinaria, acompañamiento físico, real, y vuelve a la casa. Hay que decir, señor embajador, que América prácticamente completa estuvo al lado de Evo Morales. No solamente México, que lo apogió, o Argentina, no, no, América, todos estuvimos al lado. Y sé que ustedes también desde acá denunciaron, y agradecemos ese apoyo, porque el espíritu de América Latina debe ser preservado en esta nueva etapa. Entonces, cuando retornó, las organizaciones sociales dijimos, no puede ser que los organismos internacionales sean mecanismos de control o ministerios de golpes de Estado. ¿Cómo es posible? Necesitamos nuevos mecanismos propios para la defensa de la democracia desde la mirada de los pueblos. Entonces, es ahí donde se propone, en una asamblea, la primera asamblea de los pueblos de la Viejala, hacia la América Plurinacional, generar un mecanismo que se llama RUNASUR, aludiendo a lo que fue UNASUR, a lo que es UNASUR. UNASUR lo paralizaron los gobiernos. Frisado totalmente. Lo paralizaron. CELAC intentaron paralizarle. Ahora está nuevamente en movimiento político, en proceso político. Entonces, RUNASUR sería, y es el mecanismo de integración de los pueblos, es decir, de las organizaciones sociales de los pueblos indígenas. Lo estamos llevando adelante. No de los gobiernos. No de los gobiernos. Lo que no equivale con los gobiernos que tienen afinidad en beneficio del pueblo, se trabaja. Pero el origen, las organizaciones de los pueblos indígenas y las organizaciones sociales. Entonces, estamos ya llevando adelante, desde diciembre del año 2020, adelante, para poder llevar estos procesos. Ya vamos a hacer la tercera sesión de RUNASUR. Entonces, vamos ya estructurando. Aquí yo le traigo algunos documentos para que lo puedan, bueno, ahora no hay que leerlo, pero después ya para que vayan analizando documentos que son la parte constitutiva de RUNASUR. La Hora de los Pueblos, este documento, pero nosotros admiramos desde aquí a la distancia. Nosotros no tenemos este tipo de tradición que ustedes tienen de proteger las identificaciones, la identidad, lo que es autóctono. Pregúntale cuántas etnias tiene Bolivia, para que veas esto. ¿Cuántas etnias tiene? Tenemos 36 naciones indígenas originarias. Cada uno con su cultura. Aquí no lo ha pasado. Usted es a Mara, igual que él. Yo soy a Mara. Yo tengo, por ejemplo, mi idioma diferente, ¿no? Que lo puedo articular y contarles algo. Por favor, díganos una expresión. Atención, Yoba, copia, por favor. Para que traduyan. Una expresión o algo que se sepa. Un saludo. Un saludo al pueblo dominicano. Un saludo al pueblo dominicano. Un saludo al pueblo dominicano. Suma sarnaca ñateck. Nayaja, chumaha. San muni hua hichaja. Tagenis, mayaki sarantañani. Nikitis kaptopanti. Tagenis, takekunanipan. Nikitirus pispanti. Jaya ya, República Dominicana. Jaya ya, Bolivia. Jaya ya, Abiyala. — WIL Aman. Hermanos y hermanas, yo quiero decirles de todo corazón y de todo sentimiento. Aquí yo me encuentro con mis grandes amigos. Yo los he visto por el Internet. Ahora ya los puedo tocar y ver toda la realidad que tiene la fuerza. Y pues quiero decirles también, compartir desde mi corazón, acá estoy contento de poder enlazar más nuestra hermandad y además recordarnos una frase de un principio aymara que dice que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo lo necesario y que a nadie le falte nada. Nuestro territorio es rico. Por lo tanto, solo tenemos que organizarnos, cuidar nuestra tierra sagrada y proyectar en esta nueva historia de este nuevo tiempo. Hayaya quiere decir que viva República Dominicana, que viva Bolivia y que viva Latinoamérica. Que viva Latinoamérica. Excelente, profesor. Mire, yo quería pedirle, señor embajador, que usted nos permita abrir los teléfonos para que nuestro público, dominicanos de aquí, dominicanos de Estados Unidos, de Europa, compartan con nosotros, pues yo sé que ese momento que vivió el pueblo boliviano, que vivió Evo Morales, que usted vivió en este escenario, don Fernando, todos lo compartimos y sé que va a levantarse un sentimiento de contacto, de identificación con usted y su participación en este espacio. Vamos a hablar con la gente, don Amaury Saibar. Comunícate. 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5 La más interactiva. Son 106.5 Con nosotros el ex canciller de Bolivia. Don Fernando Guanacuni. Don Fernando Guanacuni. Bienvenido siempre será a este espacio. Gran distinción. Habla con nosotros, con nuestro público, en la tarde de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Hola. Gracias a usted, de oírse, mi corazón. Sí. Patrón, te manda un buen saludo. Estoy junto a él, el diputado Jaco Albrecht. Damele un abrazo. ¿Tienes alguna pregunta para el señor ex canciller? No, quiero decirle que si para ir a este país es obligatorio tener visa. Que si para ir a Bolivia hay que tener visa, profesor. No, no, no. Mire, hay un principio en Bolivia que nosotros lo hemos planteado en las Naciones Unidas. Ciudadanía Universal. Más que tender muros, deberíamos tender puentes. Y Bolivia tiene ese principio. Por lo tanto, pues, abrimos a los, especialmente a los hermanos de Latinoamérica. Y República Dominicana tiene entonces, atención, puedes viajar directamente a Bolivia. Buenas, patrón. Adelante. Antonio Romero, en el centro de Perón. Adelante, Antonio. Saludos para el canciller. Nosotros, dominicanos, siempre estamos al tanto de lo que pasa en Bolivia. Porque Bolivia es un país, siempre se maneja la democracia. Y los felicito al embajador por la demostración que está dando al solo dominicano. Así, suelta y adelante. Gracias, hermano. Buenas tardes. A lo, buenas. Buenas, patrón. Patrón, una pregunta para el ex canciller. Dígale de dónde usted le habla. Le estoy hablando desde Ohio. ¿Qué sabes, patrón? Estados Unidos. ¿Qué sabes, patrón? Patrón, patrón. Sí, adelante, hermano. Adelante, por favor. Si es verdad que hay que ser, chequearse los pulmones antes de ir a vuelo a Bolivia. Porque el aire es muy poco allá en la ciudad de Bolivia. Por la altura, la diferencia de altura con respecto al nivel del mar, ¿verdad? Sí, sí. Adelante, profesor. Bueno, Bolivia tiene diferentes niveles y pisos ecológicos. Más del 70% del territorio boliviano, que es 1.098.000 kilómetros cuadrados, es amazónico. Es amazónico. El 70% del territorio boliviano es amazónico. Es decir, a 500 metros sobre el nivel del mar. Así que no va a tener dificultad. No tiene que ir a chequearte los pulmones. Así que un 30% sí estamos a 3.600, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esa es la paz, etcétera. Pero Santa Cruz, que es una ciudad... Hierve la sangre a esa altura. Así que venga tranquilo a Bolivia, que hay diferentes lugares. La Amazonía va a... Y le ponen ahí, profesor, una ojita de coca debajo de la lengua. Así. Buenas. Patrón, ¿cómo está todo? Bien, adelante, Domingo. Patrón, tú sabes que te felicito, te felicito cada día más, porque eres coherente definitivamente. Hay que reconocer las cosas buenas de cada gobierno. Pero así es, Patrón, pero pregúntame al embajador ahora, hermano. Sí, embajador, los felicito porque es un grandioso país que he visitado bastante. Me gusta. ¿Tú eres seguidor de Evo Morales? No, 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 me gusta ese país, porque lo he disfrutado. La oportunidad que he tenido de ir. Gracias, hermano. Buenas tardes. Aló, buenas. Muy buenas. Adelante. Yo me pregunto, ¿cómo se pudo recuperar el pueblo bolivariano después de ese golpe de Estado? ¿Cómo se pudo recuperar el pueblo bolivariano? Don Fernando le responde. Con el compromiso del pueblo. Miren, nosotros nos movilizamos en el golpe de Estado, una persecución, una masacre, hermanos. No estamos solamente acá el cumbrando un momento de crisis política. Hubo una masacre. Es verdad. Pueblos indígenas, quechos e aimaras, fueron asesinados, hermano. Perseguidos, criminalizados. Por lo tanto, la recuperación de la democracia durante el año 2020 fue muy difícil. Pero lo logramos por la unidad y la conciencia del pueblo boliviano. Y el compromiso de vivir en democracia. Y hoy, ¿cómo se siente un año después de usted de asumir? ¿Cómo está la relación económica? ¿Qué impacto tuvo la pandemia? ¿Cómo ha podido despertar el pueblo? Bueno, cuando les tocó al golpe de Estado, administraron mal, se robaron, destrozaron, lamentablemente. Todo un crecimiento económico importante. Ahora ya se recuperó. Recuperamos, hay un control, la pandemia está controlada, tenemos las vacunas para todos, ¿no? Y la economía está en crecimiento. Vamos a cerrar con un punto muy importante esta gestión, con un crecimiento liderando la región también. Es decir, Bolivia está estable y mira con mucha esperanza el futuro. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Sí, Mario Colón. Adelante, Mario. Una pregunta, yo le quiero hacer. En realidad, nosotros vemos que, ¿cómo está constituido el sistema de la justicia ya y la parte de la seguridad ciudadana? Bueno, nosotros hemos tenido durante más de 14 años una estabilidad social, una estabilidad económica y una estabilidad importante de lo que es la armonía y el equilibrio. La estabilidad económica ahora se asume en la seguridad del país, la seguridad del país. Y, obviamente, el trabajo ahora que se está realizando, obviamente, en seguridad, temas de seguridad muy importantes, ha ido bajando. Bolivia es un país muy tranquilo, muy tranquilo, que es apto para vivir, ¿no? Y de mucha riqueza. Y, obviamente, esa riqueza nos permite una buena administración, pues, ir logrando también lo que va a ser el vivir viendo los pueblos. Última llamadita, buenas. Buenas tardes, compañerazo. Adelante. Domingo Norte. Es para preguntar si la política del gobierno actual, que si es eficiente y que si a largo y corto plazo se le verá el resultado. Sí, claro. Yo creí que tú ibas a preguntar si está judicializada ya la política también, pero bien. ¿Está judicializada ya la política? No, no, no. No, no. Acá es diferente la experiencia que tenemos. Es diferente. Hoy día... ¿Por qué está judicializada? No se lleve del que lo está provocando. Dele, don Fernando. Próxima llamada, buenas. Adelante. Adelante. Sí, saludo. Le habla Seneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Para el embajador, yo quiero preguntarle que aquí nuestra República Dominicana, ahora mismo, el gobierno de Luis Sabinabel, tiene mucho más, más mejoría para los inmigrantes. Necesita Seneida, él no va a hacer juicio del gobierno. No sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer lo que fue la gestión como canciller en República Dominicana. Usted fue canciller de Bolivia y creo que compartieron en algún momento la gestión del ingeniero Miguel Vargas Mardonado. Hemos compartido en varias oportunidades, no solamente en temas bilaterales, sino en temas multilaterales. Siempre el espíritu de los pueblos, y debería mantenerse, es ayudar en las crisis. Nosotros estuvimos acá dialogando, no solamente horas ni días, sino largos tiempos acá, para encontrar una solución y un acercamiento entre la derecha de Venezuela más el gobierno. Y acompañamos acá. Estuvimos con el señor Zapatero, acá el gobierno de la República Dominicana, que propició el espacio de diálogo y el acompañamiento comprometido. Eso deberíamos mantenerlo entre todos en las diferentes crisis, que ese es el mecanismo más bien que enriquece a la democracia. ¿Cuándo estará de regreso usted a Bolivia, don Fernando? Para mí, República Dominicana es mi casa. Yo quiero que usted se interese por conocer a quien ha designado el gobierno dominicano como embajador en Bolivia. Se trata de un joven, talento dominicano, político, tiene la experiencia de haber sido diputado al Parlacén, regidor en Santiago. Un joven talento, Claudio Marte González. Es el nuevo embajador de República Dominicana en Bolivia. Ojalá y tenga usted la oportunidad de conocer. Voy a hacer el enlace para que el ex canciller y hacerle el compromiso aquí público que nosotros, que somos fanáticos del presidente Morales, que usted nos ayude a través de este programa a hacer una entrevista al presidente Evo Morales. Desde allá, por Zoom, por la vía digital, como lo estamos haciendo con líderes del mundo, nos gustaría hablar con ese gran, gran presidente de América Latina. Y líder hemisférico. Vamos a despedir con un aplauso. Un aplauso. Gracias, don Fernando. Por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Es un lujo haberle tenido. Para mí, para mí, honor estar acá. Ángel, terminamos ya. Claro. Ya terminamos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.